Bueno y nos vamos ahora con nuestro espacio El Grito de África, que como os hemos comentado en otras ocasiones tendremos una vez al mes de la mano de nuestra colaboradora Colleen Fein y que nos va a traer información de lo que está sucediendo en el continente africano y de las realidades de las poblaciones africanas. Tenemos a Colleen en conexión desde Madrid. Hola Colleen. Hola Marta. ¿Qué tal Colleen? ¿Cómo va la cosa por Madrid? Me imagino que bastante atareada, ¿no? Sí, exacto. Bueno, oye, ¿qué nos traes hoy? Nos traes una entrevista, has estado hablando con un inmigrante de África, por lo que sabemos, pero ¿qué es lo que nos traes? ¿De qué vais a hablar? Pues hablaremos de un ejemplo al final de extractivismo de empresas del norte global, en algún país del sur global y luego hablaremos también un poco de activismo en España. Muy bien, estupendo. ¿Nos quieres decir, antes de que pongamos esta grabación que nos has preparado, esta entrevista, nos puedes decir, ¿cómo se llama tu invitado? Sí, se llama en un par y hablará de la pausita. Es un mineral que sirve para el aluminio. Un mineral con el que se crea aluminio, con el que se fabrica aluminio. Muy bien, pues vamos a escuchar tu entrevista y muchas gracias por este esfuerzo. Sí, gracias Colleen. Vamos con la entrevista. Hoy en Radio Chakaruna tenemos con nosotras a Mukhtar. Mukhtar ha crecido en Guinea-Conakry y lleva varios años viviendo en el sur de España. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y soy Mukhtar, como ha dicho Colleen, y vengo de Guinea-Conakry. Y llevo aquí en España casi cinco años ya. Y estoy aquí en España, precisamente en Granada. Mira, lo primero que te iba a preguntar sería... Yo recuerdo que varias veces hablamos del asunto de la Voxit en Guinea-Conakry. Y de lo que contabas, me impactó mucho la imagen de los trenes. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre eso? Claro que sí. ¿Te puedes explicar un poquito más y a los demás para que entiendan lo que está pasando en mi ciudad y sobre esta Voxita? Entonces, es un mineral que se transforma en aluminium para fabricar los aviones y muchas cosas, ¿no? Pero para nosotros, esa Voxita, hay una empresa grande que lleva ahí hace muchos años, desde 1963 en Guinea, precisamente en Boque. Lleva ahí trabajando mucho. Pero desde entonces, nosotros no hemos visto ninguna importancia de este recurso. Y llevamos casi muchos años trabajando en eso. Y ahora mismo, hay dos más grandes empresas que están trabajando junto con esa empresa que se llama CBZ, Compañía Voxitas de Guinea. Lleva ahí mucho tiempo y tiene trenes que son muy grandes y nuestras casas que están al lado de esa donde pasa el tren y nos molestan mucho. Y además de molestarnos, la gente que trabaja con esta empresa sufre mucho. Y con esa empresa, desde entonces, hasta ahora, nosotros, ¿qué pasa? Siempre decimos eso. Porque crecimos viendo esa empresa llevando nuestros recursos y sin ninguna importancia. ¿Dónde está la importancia de ese mineral? Es lo que me preocupa mucho, siempre hablo y me enfado mucho, porque tenemos esa Voxita que es muy importante y todavía seguimos sufriendo, seguimos inmigrando. Con esa Voxita que nos puede ayudar a no inmigrar tanto y a tener nuestra vida digna en nuestros países. Eso me preocupa mucho. O sea, entiendo que es como que las riquezas que produce ese mineral no benefician al final al pueblo. Esa Voxita no beneficia ninguna en nuestro pueblo. Siempre nos causa que la minería también ha reducido los niveles y la calidad del agua de los ríos, arroyos y pollos locales amenazando el derecho al agua de miles de personas. Y eso son sus causas. Y eso son sus causas. El día de hoy teníamos ríos muy grandes, pero ahora mismo todo se ha destrozado. Los ríos no hay agua, los pozos ni podemos tener agua buena y todo ya se ha secado. Recuerdo que hubo algunas manifestaciones grandes hace pocos años al respecto por el daño ambiental y el hecho de que no se respeten los derechos humanos. Pero entiendo que el gobierno no hace mucho caso a las prostituciones de la población. Los gobiernos siempre vienen en nuestro contra, no vienen para apoyarnos. Nuestros gobiernos siempre yo digo que nos venden. Siempre porque yo me acuerdo en 2008 nosotros hemos manifestado en mi pueblo donde hemos sufrido con tanto ruido del tren el polvo de los camiones que no hemos podido aguantar. Si pasan los camiones, tenemos que cerrar nuestras ventanas, nuestras puertas para que los polvos no entran en nuestras casas. Y hemos manifestado para que los gobiernos y también las empresas que trabajan en nuestras regiones, que nos ayudan a conseguir agua potable, electricidad y también las carreteras que lo fabrican bien. ¿Qué hemos conseguido como resultado? Mataron uno de mis tíos, uno de mis tíos, que es el hermano de mi madre, que era el líder de los jóvenes en nuestro pueblo, que era un luchador y que estaba enfrente de todos los jóvenes para luchar para que el pueblo pueda obtener estas cosas. Pero nada, desde entonces hasta el día de hoy todavía nada ha cambiado. Y los jóvenes que trabajan en esa empresa les pagan muy poco. Y ese sueldo no te llega ni tú solo. Y si tú estás casado y tú estás trabajando 12 horas, 13 horas al día, imagínate y te pagan 40 euros al mes, te pagan 50 euros al mes. ¿Dónde va a llegar este dinero? Ya es durísimo lo que nos cuentas. Gracias por compartirlo y lo siento por todo lo duro que ha sido vivirlo y recordarlo ahora. Volviendo ahora a España, sé que aquí participas en el movimiento de regularización ya, ¿verdad? Sí. Si quieres contarnos un poco por qué te uniste o qué esperas que se consiga con ese movimiento. Yo, en mi país, cuando estudié en mi país, antes de llegar a España, pensé que ya son países avanzados en nivel de conciencia, en nivel de las civilizaciones. Y siempre como ellos hablan en la tele, dicen que son civilizados y saben mucho de derechos humanos. Y yo, cuando llegué aquí, es donde me enteré que todo era mentira. Porque un ser humano que tiene derecho a emigrar, que tiene derecho a circular libremente, y si llegan a otros países que tienen derecho a elegir en un estado donde pueden quedar, y que si vienen ahí y donde han elegido en este país y se quedan ahí, y se encuentran una dificultad que es mucho peor que en donde han salido, donde han huido. ¿Qué dificultad es? Sabemos que en estos países, si no tienes papel, no tienes documentaciones, no puedes hacer nada. No puedes ni trabajar, ni moverse, ni viajar. Solo te tienes que quedar en casa. En sus leyes nos han dicho que tienen que estar en estos países tres años y buscar contratos de trabajo privados de estos tres años para poder conseguir la residencia en estos países que se llama España. Y si llegas aquí tres años y tú no conoces a nadie en quien te puede apoyar a conseguir el contrato de trabajo y no tienes residencia, ¿cómo vas a poder conseguir este contrato de trabajo? Las pruebas se pueden conseguir, pero el contrato de trabajo, ¿cómo se puede conseguir? Es por eso yo quiero luchar y quiero estar con las asociaciones, organizaciones que están luchando contra esta ley que nos están matando para que todas las personas que llegan aquí, que llegan con respeto y también consiguen lo que deberían conseguir, lo que han dicho el derecho humano. Exacto, el derecho humano y también vías seguras, ¿no? Que todo el viaje no sea tan peligroso como lo es ahora. Sí, porque siempre decimos que tenemos la libertad. Hablando de la libertad es lo que acabas de decir, ¿no? Que todas las personas tienen derecho a emigrar, a circular, a viajar libremente y elegir un estado donde puedes quedar. Y en ese caso, por eso también yo lucho mucho por vía segura y vía legal. Porque otras personas de otros países pueden viajar legalmente y tú, como han dicho que tu país es pobre y tú no puedes viajar en su país. Porque para mí es injusto. Si tú puedes viajar en mi país legalmente, tienes que dejarme también. Yo también viajo en tu país legalmente. Pero tu DNI, tu residencia, ¿vale más que la mía? Para mí es una tontería que otro puede viajar y yo no puedo viajar. Yo tengo que emigrar, arriesgarme en vida. Vale, para terminar, quería preguntarte si hay un valor o unos valores que tú, que existen en Guinea y que no has encontrado en España. Algo que crees que deberíamos aprender de Guinea en Europa y en general en el resto del mundo. Muchas gracias por esta pregunta. Y para mí debemos respetar de uno al otro. Nosotros, los africanos, debemos aprender mucho a los europeos. Los europeos tienen que aprender mucho a nosotros. Porque uno no puede decir que su cultura vale mucho más que la mía. Y yo tampoco puedo decir que mi cultura vale más que la otra. Hay que respetar mutuamente estas culturas. Pero yo, según lo que me has preguntado, para mí, compartir la vida con las personas, no encerrarme yo solo en mi casa sin compartir. Para mí la vida no es nada sin otra persona. Siempre estando juntos y siempre compartiendo juntos. No importa dónde viene, quién eres y de qué color eres, de qué religión tienes. No importa. Importa que somos todos seres humanos. Debemos compartir la vida. Eso sí que debemos aprender mucho en ese sentido. Compartir. ¿Cómo? Sí, estoy hablando. No he dicho que los europeos no comparten. Comparten mucho. Pero hay muchos que se encierran en sí mismos. Y nosotros que lleguemos aquí, queremos incorporarnos con ellos. ¿No? Queremos estar muy cerca de ellos para aprender mucho de ellos. Pero, sin embargo, muchos de ellos se huyen de nosotros. Y nosotros, yo en mi país, nosotros nunca compartimos en casa. No. Estamos fuera de la casa, en la terraza. Y quien viene, pues, todo el mundo es invitado ahí. Pudimos compartir con cualquier persona ahí, delante de todo el mundo. Y todos hablamos juntos, estando juntos. Y aquí eso no. Si no me conocen, no me tienen que hablar. Si no me conocen, no me tienen que saludar. Yo cuando llegué aquí, cuando era recién llegado aquí en España, y cuando me fui a la calle, en el barrio donde vivía, siempre saludaba a la gente. Pero vi que la gente no me respondía. Dijo que, madre mía, ¿qué me he encontrado? Y me fui en el centro donde vivía. Preguntó, pregunté a mi director, pero aquí, si saludo la gente y no me responde a decir que aquí no es como África. Aquí, si no conoces a alguien, no tienes que saludarla. Tienes que pasar. Digo, madre mía, esa cultura no. Si vivimos en un mismo barrio, ¿por qué no nos saludamos? ¿Cómo estás? Y aquí, aunque vivimos en el mismo edificio, si yo soy de África, otro es de España, si la saludo, a veces algunos no me responden. Digo, ¿pero qué? ¿Qué vida es eso? Para mí eso es muy importante. Me quedo con la palabra clave compartir. Muchísimas gracias, Miltar, por tu tiempo. Y hablamos pronto. Estamos juntos. De nada, Colín, me alegro mucho. Estoy muy feliz de haber compartido con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias. Bueno, Colín, pues muchísimas gracias por la aportación, por esta entrevista y por toda esta información tan necesaria. Muchísimas gracias, Colín. Gracias a vosotros por el espacio y seguimos. Muy bien, Colín, gracias. Estamos en contacto y, bueno, nos volveremos a tener a Colín el mes que viene. Ya sabéis, el segundo martes de cada mes hablaremos de estos temas africanos, de lo que está pasando en África y de lo que está pasando con los pueblos africanos. Estamos en contacto, Colín. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Midnight Sun, el sol de medianoche.